La información que nos ha dejado la actualidad de este día lo hacemos con Sandra Martínez. ¿Qué tal Sandra? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tras el aumento de ayer, La Rioja ha bajado sus casos de coronavirus. En las últimas 24 horas, aquí lo están viendo, registra 513. Estos son 22 menos que ayer. Esto en un día en el que, como vemos, no hay que lamentar fallecidos. Con respecto a la presión asistencial, en total en los diferentes centros hospitalarios de la región se encuentran 71 personas ingresadas por COVID-19. Son dos más que ayer. En la UCI, además, hay 23 pacientes COVID, igual que hace 24 horas. En cuanto a las aulas riojanas, la cifra de nuevos positivos es inferior a la de ayer. En las últimas 24 horas se han registrado 8 nuevos casos. Así, hay 91 casos activos que afectan al 0,17% de la población. Y pasamos a los principales indicadores de riesgo. La incidencia acumulada sigue subiendo de manera lenta, pero eso sí, lo hace constante. Hoy se sitúa, aquí lo están viendo, en 257 casos. La ocupación en las camas UCI es del 53%. Ha subido 18 puntos y la incidencia de los últimos siete días sube 11 puntos y se sitúa en 137. La positividad sube también y lo hace tres décimas. Es de 8,1. En cuanto a la incidencia de la UCI, como les comentaba, lo más preocupante es que lleva así con una altísima presión durante muchas semanas. Ahora son 23 pacientes COVID. Están ocupadas al 53% y al 81% si sumamos otros enfermos de otras patologías. Estos datos han provocado que el gobierno haya decidido aumentar las restricciones. Hemos pasado de nivel, pero a peor. La Rioja, como pueden ver, sube al nivel 4. Los principales cambios, aforo de un tercio en el comercio, en hostelería, el 30% en el interior y el 75% en el exterior. Y una vez más, no se puede consumir nada en barra. En los gimnasios el aforo es de un tercio y en esas actividades de ocio y cultura en esos locales será de un 50%. Pero, sin embargo, algunas localidades riojanas pasan a un nivel de mayor contención. Al 5 suben Calahorra, Nájera y Alfaro. Y ojo, porque aquí las restricciones sí que cambian y mucho. Para empezar, el cierre perimetral del municipio. También el cierre de los comercios a las 5 de la tarde. Las reuniones son máximo de 4 personas y el toque de queda será de 10 a 6 de la mañana. Y con todas estas medidas van a entrar en vigor el viernes 23 de abril. Y ante el aumento progresivo y constante de casos, el gobierno de La Rioja está realizando cribados en localidades como Calahorra o Entrena. En cuanto a la vacunación, esperan suministrar próximamente 1.000 dosis de la vacuna de Janssen. Y poco a poco se recuperan servicios públicos de salud. A partir de mayo, las operaciones de catarata se harán en el Hospital San Pedro y no en el Hospital Privado de Los Manzanos. La incidencia acumulada en La Rioja aumenta de manera progresiva y constante. Por lo tanto... La comunidad autónoma de La Rioja en su totalidad pasa del nivel 3 al nivel 4 del plan de medidas según indicadores. Con unas medidas anticovid que estarán vigentes en todo el territorio y municipios de nuestra comunidad autónoma. A partir del viernes 23, el aforo en el interior de bares y restaurantes será del 35% y en el exterior del 75%. El comercio pasa a tener un tercio del aforo. Pero las localidades de Calahorra, Nájera y Alfaro pasan al nivel 5. Deben permanecer con cierre perimetral y el horario de atención al público en sus establecimientos no esenciales finalizará a las 5 de la tarde. Las reuniones sociales quedan limitadas a un máximo de 4 personas. Y la restricción de movilidad nocturna se da de 10 de la noche a 6 de la mañana. El mayor número de positivos está concentrado en las personas de 50 a 59 años y en los mayores de 70. Y la epidemia muestra una mayor actividad en la zona de la Rioja Baja. Vemos que posiblemente el entorno domiciliario y el entorno laboral sean los entornos donde más frecuentemente acuden las personas que son diagnosticadas de COVID en los días previos a ser diagnosticados de su enfermedad. Por ello, desde hoy se realizan cribados en las localidades como Calahorra o Entrena a las personas entre 20 y 54 años. En cuanto a las vacunas, prevén suministrar 1.000 dosis de la vacuna de Janssen esta semana. Tenemos aproximadamente un 8-9% de nuestra población, según los estudios seroprevalencia, que ya ha estado en contacto previamente con el virus y que posiblemente tenga algún nivel de inmunidad. Y como saben, a lo largo del día de ayer, en el conjunto de España se superó la cantidad de personas inmunizadas con dos dosis con las vacunas en comparación con la cantidad de personas que han pasado la enfermedad. En nuestra comunidad es muy similar. Por otro lado, continúa la recuperación de servicios para la sanidad pública. He dado instrucciones al equipo directivo del Servicio Riojano de Salud para que a partir del día 1 de mayo se dejen de derivar a la sanidad privada las intervenciones oftalmológicas de cataratas. Esperamos que entre unas 550 y 600 operaciones de cataratas que anualmente se realizaban en Los Manzanos sean efectuadas por los profesionales del SERIS. Será a partir del día 1 de mayo. También se recuperarán los servicios de radiología el 31 de mayo. La EMA daba ayer el visto bueno a la vacuna de Janssen. ¿Por qué? Pues estas son las claves. Para empezar, esta vacuna de Janssen, esos coágulos sanguíneos que provoca, son inusuales. De cada 8 casos de las 7 millones de vacunas de Janssen administradas, hay 8 casos que producen estos efectos adversos. Aparecen en las tres primeras semanas y, en definitiva, que los beneficios son superiores a los riesgos. Y aparte, esta vacuna de Janssen, a hoy mismo las comunidades autónomas han recibido la primera dosis. En España hay almacenadas 146.000. Como estamos viendo, de estas 146.000 almacenadas, en abril serán 156.000 las que recibamos. En mayo, 1,3 millones y en junio, 3,9 millones. En definitiva, en el primer trimestre serán 5,5 millones y se va a inocular a las personas que sean menores de 80 años. Y La Rioja hoy ha recibido la primera dosis de esa vacuna de Janssen. Esas vacunas, en principio para esta semana, han previsto 1.000 dosis, aunque no es seguro, porque tienen que comprobar si están en buen estado. Lo que sí se sabe es a qué grupo de personas se va a administrar esta vacuna de Janssen. Y aquí la vamos a administrar por las características que tiene esta vacuna. Posiblemente sea más adecuado utilizarla a aquellas personas que tienen dificultades para desplazarse a los puntos de vacunación. Es decir, a los remanentes que quedan de la vacunación en domicilio y, por supuesto, a la población que está por encima de los 60 años. Y de una vacuna que fue paralizada a otra, la de AstraZeneca. Se espera que mañana la Agencia Europea del Medicamento emita un nuevo comunicado para saber si es posible retomar la vacunación con AstraZeneca. De momento, el Ministerio de Sanidad rechaza poner esta vacuna a los menores de 60 años. Por el momento sigue en pausa la administración, tanto de la primera dosis a menores de 60 años, como la segunda dosis en aquellas personas que hayan recibido una primera. A lo largo del día de mañana, la EMA, si no me equivoco... Vamos ya con los datos de la vacunación en la Rioja. Los que han recibido la vacunación completa son 27.190 riojanos. Las dosis administradas, 101.658 del total de dosis recibidas, que son 110.855. Seguimos porque, según las vacunas, de Pfizer hemos recibido 78.455, de Moderna 10.200 y de AstraZeneca 22.200. Estamos atravesando la cuarta ola y, sin duda, la vacuna está consiguiendo que el aumento de casos sea menor que el que tuvimos en la tercera. Pero, ante el incremento constante, sobre todo en algunas localidades riojanas, se están llevando a cabo cribados como estos hoy en el Cibir. Desde este mismo día y hasta el jueves, la población de entre 20 y 54 años, de Entrena y Alberite, acudirán a este centro en Logroño para que les tomen las muestras. Sobre las ocho de la tarde de ayer, la policía local de Alfaro daba el aviso. Vieron un cuerpo flotando, al parecer sin vida, en el canal de Lodosa, a su paso por Alfaro. Horas más tarde, se confirmaba la identidad. Era Jesús Ochoa, el desaparecido de 46 años, el pasado 13 de abril en Calahorra. Jesús Ochoa desapareció el pasado 13 de abril en Calahorra. Justo ayer se cumplía una semana de su ausencia y se pusieron todos los recursos posibles por encontrarle. Durante el fin de semana, las fuerzas de seguridad y numerosos voluntarios se volcaron en la batida realizada por los alrededores, poniendo a disposición incluso medios aéreos y acuáticos. Desaparecer sin documentación ni teléfono después de cumplir con su rutina diaria parecía lo más extraño. Así nos lo contaba ayer su primo. Por desgracia no encontramos respuesta, ya que es una persona que adora a sus hijas, es un padrazo. Para él el trabajo es lo más importante también. Entonces, el hecho de que falte a su trabajo o que desaparezca sin decir ningún tipo de información o sin decir nada a sus hijas, es lo que nos extraña y es lo que la Guardia Civil está investigando el motivo, dónde pudiese estar y por qué. Fue algo antes de las 8 de la tarde cuando el SOS Rioja recibía una llamada de la policía local de Alfaro, avisando de que se había hallado un cuerpo flotando en el canal de Lodosa. Hasta allí se desplazó un equipo judicial de Guardia Civil y varios efectivos con la colaboración de SOS Navarra para después confirmar que el cuerpo sin vida correspondía a Jesús Ochoa, marcando así un triste final para la familia y para este caso. En cuanto se denuncia una desaparición, las fuerzas y cuerpos de seguridad empiezan a actuar. El tiempo es un factor importante a la hora de iniciar la búsqueda. Cuanto antes se actúe, más posibilidades hay de encontrar a la persona desaparecida. Con la pandemia no se ha detectado un aumento significativo de casos. Una de las últimas desapariciones en las que trabaja es la del logroñés David Calvo. Su familia no tiene noticias de él desde hace más de un mes. La investigación de momento no ha dado resultados. La policía baraja todas las posibilidades y mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Actualmente la Policía Nacional mantiene abierta la búsqueda de seis personas en La Rioja. El porcentaje de personas que aparece es muy elevado, pero en un pequeño número de casos no sucede. La policía recomienda avisar de una desaparición en cuanto se detecte. Por lo tanto, esa especie de leyenda urbana que existe en el sentido de que hay que esperar 24 horas antes de ir a poner la denuncia, hay que eliminarla. Y lo que tiene que quedar bien claro es que cuanto antes se inicie la búsqueda, más posibilidades de éxito de encontrar a la persona. Con la denuncia se hace un perfil físico y psicológico de la persona desaparecida. Entrevistas con su entorno para ver las motivaciones que han podido provocar su desaparición. Para poder analizar si estamos ante un intento autolítico, una desaparición voluntaria, una desaparición forzada, a lo mejor puede haber sido víctima de un delito y necesitamos averiguar el máximo de información para poder orientar la investigación en un sentido o en otro. La policía investiga cualquier hecho que le haya ocurrido a la víctima. Tener problemas económicos, adicciones, podría ser una persona que tiene adicciones a las drogas, al alcohol, al juego, podría tener deudas de impagados en un banco y la inminencia, a lo mejor, de una reclamación dineraria importante podría ser un motivo importante a la hora de desaparecer. Todas esas informaciones las vamos obteniendo a base de las entrevistas personales y luego ya entraríamos a analizar otro tipo de elementos, los elementos tecnológicos. A veces se descubren situaciones que incluso desconoce su entorno más cercano. Puede ser una motivación muy poderosa el hecho de querer huir porque uno ha cometido un delito, aunque sea de forma imprudente o sin querer, el miedo a la respuesta familiar, social y jurídica también, puede ser una motivación muy importante a la hora de desaparecer y querer huir. La de Logroñez de 24 años David Calvo es otra de esas desapariciones sin resolver. Nuestra obligación y la esperanza y el deseo, lógicamente, es que se encuentre vivo y en buen estado. Ahora bien, hasta el día de hoy las investigaciones no nos están dando el rédito que nosotros esperamos porque de momento no hemos encontrado ninguna pista sobre su paradero. Lógicamente existe una parte B y es que son muchos días desde que ha desaparecido y podría haber sufrido un accidente o podría haber desaparecido con intenciones suicidas. Los primeros días de su desaparición se realizaron batidas en el Ebro. Hemos hecho tres batidas en el río Ebro porque aquí en Logroño uno de los puntos recurrentes de las personas que tienen tendencias suicidas es la de ir al Ebro y dejarse llevar por la corriente. Entonces era una de las opciones que teníamos que barajar lo antes posible porque es una de las vías de investigación que hay que descartar lo antes posible. De momento las batidas sobre el Ebro no han dado ningún resultado. La policía sigue buscando con la esperanza de que siga vivo y aparezca o ellos logran encontrarlo. La Policía Nacional ha identificado a uno de los presuntos autores de un delito de estafa. La víctima es una empresa portuguesa a la que habrían estafado 26.000 euros. Los supuestos autores se hicieron pasar por empresarios y lograron que la sociedad portuguesa realizará transacciones comerciales. El investigado por la policía tiene 75 años, es español y vive en Logroño. Además no tiene antecedentes penales. Izquierda Unida insta que la Consejería de Educación cumpla con las conclusiones del pacto para la recuperación social de Logroño y con la consecuente reducción de los ratios pre-Covid en las aulas. Esto es 30 alumnos en la ESO y 35 en bachillerato. Ah, pero has puesto, no sé si es de todo de lo mismo. De aplicar esas nuevas ratios que supondría recuperar el 30 alumnos en la ESO y 35 en bachillerato implicaría la imposibilidad real de mantener las distancias de seguridad que son recomendadas, como decía, por todos los servicios técnicos. Por tanto, instamos a que la Consejería de Educación cumpla aquello de lo que tanto presumía. Si recordáis, cuando aprobaba los presupuestos o cuando planteaba los presupuestos de este año, planteaba que seguía fielmente las conclusiones del Pacto para la Recuperación Económica y Social de nuestra comunidad, donde se planteaba la necesidad, pero en teoría, de reducir con carácter inmediato los ratios en educación. La pandemia no va a impedir que Logroño celebre el quinto aniversario del sitio de la ciudad. Lo hará, eso sí, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Por ello, se han organizado pequeños formatos con control de aforo. En total, más de 100 actividades que comienzan mañana y se prolongan hasta el 18 de diciembre, Día de la Virgen de la Esperanza. Serán exposiciones, talleres o visitas teatralizadas, entre otras actividades. Un programa con el que se quiere volver a conectar con la historia que vivieron los logroñeses hace 500 años. Con esta imagen se presenta la celebración del quinto centenario del sitio de Logroño. Bajo lema, una historia que nos une, reunirá un conjunto de actividades adaptadas a la pandemia. También suponga un necesario revulsivo cultural, social y económico, para el que, sin duda, resulta fundamental contar con la participación e implicación de toda nuestra ciudadanía. Siempre hemos pensado que el quinto centenario se debía celebrar este año 2021, adaptado al momento actual, pese a la pandemia, y hemos trabajado para ello. La programación se inicia mañana con la inauguración de una exposición en la Casa de las Ciencias. Titulada Felipe II, los ingenios y las máquinas. Explica cómo a lo largo del siglo XVI confluyeron en España técnicos de las más diversas procedencias, gracias al rey Felipe II, cuyo deseo era contar con los científicos y técnicos más acreditados de la época. A partir de entonces arranca un conjunto de actividades que se prolongarán hasta el 18 de diciembre. Entre ellas la publicación de dos libros sobre el asedio, visitas a nuevos espacios como el yacimiento de Valbuena, diferentes exposiciones y actividades de difusión histórica. Entre las que figura un Congreso Académico Internacional de Historia. En el mes de julio se presentará el resultado del proyecto de investigación Corpus Documental sobre el sitio de Logroño de 1521, que comenzó en septiembre del año pasado como fruto de una colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja. En verano los actos se trasladarán a los barrios con una programación pensada para un público infantil y juvenil. Bien sea a través de actividades lúdico-festivas para todos los públicos y edades, pero especialmente dedicadas al segmento infantil y juvenil, así como en otras actividades directamente entroncadas con el ámbito familiar. La pandemia ha hecho que se haya optado por pequeños formatos con control de aforo, con un papel destacado de los grupos recreacionistas. Pequeños actos en diferentes puntos de la ciudad, que sean de pequeño formato, donde ellos formen parte de ese acercamiento del ámbito lúdico y pedagógico. El alcalde se queda un año más sin los banderazos. A mí no hay cosa que, claro, que me guste más que poder sacar este estandarte y poder ofrecer a la ciudad esos banderazos, por supuesto, pero ahora estamos en lo que estamos, lo primero es lo primero. Y espero que el año que viene eso nos sirva para disfrutarlo muchísimo más. Si la situación no permite, el Ayuntamiento baraja introducir más propuestas en San Mateo y fechas posteriores. Si en septiembre es posible estar en un estado de pandemia aceptable, hay movilidad y hay posibilidad de atraer turismo, pues en eso estamos, estamos preparando todo. Y si eso es posible, en septiembre, octubre, noviembre, nuestra intención es reforzar el quinto centenario. Con la esperanza, eso sí, de que en 2022 se pueda disfrutar con intensidad de las fiestas de San Bernabé. Entre los asuntos aprobados en la Junta Local celebrada hoy destacan los relacionados con la reconstrucción económica y social de la capital riojana. Indemnizaciones para aquellos servicios que fueron suspendidos en 2020 o subvenciones para la formación y el empleo son algunos de ellos. Las diversas medidas adoptadas frente a la pandemia provocaron que varios servicios municipales quedasen suspendidos entre marzo y junio de 2020. Respecto a las ludotecas, por ejemplo... Para ello, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las siguientes indemnizaciones por daños y perjuicios debido a la suspensión parcial de los contratos referentes al servicio integral de ludotecas entre los meses de marzo y junio de 2020, siendo Sedena la adjudicataria del lote 1, quien recibirá 13.538,74 euros, Alternativa 4, la adjudicataria del lote 2, quien recibirá un importe de 2.581,25 euros, y la adjudicataria del lote 3, Plan B, Servicios Socioculturales, recibirá un total de 18.475,15 euros, IVA incluido en todas las cantidades. Otros proyectos, como el grupo de encuentro Vida Sana, fueron suspendidos definitivamente. Adjudicada a la empresa Alternativa 4, a la cual se indemnizará con 453,40 euros. En un segundo apartado, el Servicio de Educación para la Salud y Prevención de Adicciones, que fue adjudicado a Plan B, Servicios Socioculturales, a la cual se indemnizará con 10.365,63 euros. Para contribuir a la reconstrucción económica de la ciudad, se solicita al Gobierno de La Rioja la subvención establecida para la contratación de personal por un importe de más de 40.000 euros. Así se financia la programación de actividades de formación y empleo en construcción, mantenimiento y medio ambiente. Tras la jornada de descanso del martes, la plantilla de la Unión Deportiva Logroñés ha entrenado esta mañana en Las Gaunas, en una sesión abierta a los medios de comunicación, durante media hora. Sobre el césped del municipal hemos visto a los 27 jugadores blanquirrojos, todos menos Unai Medina y Alex Pérez, que tras una sesión de recuperación con los fisios, se han ejercitado en solitario sobre el césped. El lateral vizcaíno ha sido el único ausente. Sergio Rodríguez ha contado para el entrenamiento con los canteranos Víctor, Sergio García e Izan Plaño. Tras realizar la primera parte del entrenamiento grupal, Iñaki, que el martes fue padre, y Ander Vitoria se ejercitaron al margen. El conjunto riojano se mide el sábado a partir de las 16 horas al Cartagena, en un duelo directo para la salvación. El Adarraga acoge este sábado su cuarto y último partido de la actual Parejas de Primera. Será con motivo de la segunda jornada de la liguilla de semifinales. El estelar Logroñés estará protagonizado por Altuna y Marietz Currena, ante Ed Lurdia y Ladis Galarza. Los pelotares de Aspe han apartado esta mañana el material para su encuentro. El perdedor dirá prácticamente adiós a la lucha por la final. Terminamos así, María, este repaso por la actualidad del día. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra. Veremos esa jornada que estará muy disputada, esa jornada de parejas. Bueno, que ganen los nuestros. Vamos ahora unos minutos a publicidad. Y enseguida volvemos hoy con la tertulia política de Punto de Encuentro. Con hoy tendremos a los portavoces parlamentarios del PSOE, Grupo Mixto y Ciudadanos. Debatiremos sobre las nuevas medidas restrictivas o también sobre la figura de Ayuso, en torno a la cual se han generado numerosas y elevadas expectativas de estos asuntos. Y otros que nos ha dejado la actualidad de este día, hablaremos en los próximos minutos. Hasta ahora mismo. En tres minutos regresamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!